Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, estás tú aquí conmigo, ¿verdad? Y va a ser el primer Preguntas y Respuestas. Las he tenido que imprimir porque cuando estáis por Instagram y estoy grabando con ese móvil, sí que hay un montón, o sea, no me esperaba que fuera a haber tantas. Mejor contesto todas, pero en función de lo largo que me queden todas las explicaciones, pues pongo todas o no. Me he dividido un poco familia, personal, tema de alimentación, también hay cosas de organización y un poco cosas random, ¿vale? Empezamos con las preguntas un poco más personales y es ¿cómo conociste a tu novia? Además la chica me puso tal cual. ¿Cómo conociste a tu chico modo cotidiano? Pablo y yo nos conocimos en el 2014, sí, este año vamos a hacer 10 años, en una discoteca para que después lleguen que los amores de discoteca no duran. Pues sí, y era una discoteca y yo le preguntaba, digo, Pablo, ¿te acordás cómo se llama esa discoteca? Es una discoteca en Sevilla que está en la zona del Alfalfa y es una discoteca que ha pasado como por mil nombres, pero se llamaba por aquellos entonces Santuario. No sé si alguno lo conocéis, pues ahí. Fue sobre marzo y recuerdo perfectamente que iba con una de mis mejores amigas y recuerdo que esa noche teníamos como tres o cuatro tíos muy pesados, o sea, muy pesados y de hecho creo que uno de los amigos que iba con Pablo le dijo en plan, oye, ya está, ¿sabes? Porque estaban siendo muy pesados con nosotros y no sé cómo, sin fijarme en él en toda la noche, de repente, pues nos encontramos aquí y le hicimos un beso. O sea, él me acompañó a casa, sin más. Y al día siguiente recuerdo que estábamos, que mi amiga y yo en la azotea tomando el sol y dijimos, tenemos ganas de merendar, ¿por qué no llevamos algo de anoche? Serían ganas de merendar. Pues así fue. Y Pablo se trajo torrijas porque ya era época de torrijas, torrijas de su madre. Y nada, y a raíz de ahí pues empezamos a vernos, a vernos, a vernos, pues hasta hoy. Y otra de las preguntas que tengo dos es sobre ella. Es, ¿desde cuánto tiempo la tenemos y cómo llegó nuestra vida? Pues la tenemos, de hecho, la tuve que buscar en una foto, me lo he apuntado ahí, fue el 17 de junio de 2016. O sea, ya hace ocho años que la tenemos, ella tiene diez, o sea que la cogimos con dos años. Ya era una señora. Y bueno, así un poco en resumen, la dejaron en un sitio donde yo estaba trabajando por aquellos entonces. Uno de los días le salió una herida en la patita y total, que alguien se la tenía que llevar, era fin de semana. Y yo dije, me la llevo yo a mi casa, a todo el veterinario, y la curamos en la patita y al final, pues hablamos con su dueño, llevamos el traspaso de sus papeles y demás. Y desde entonces, pues está con nosotros. Y tengo que decir que ella fue amor a primera visita con Pablo. O sea, pero... desde primera hora. O sea, que a mí me quiere mucho. Y la dueña de ella, real, soy yo, pero... pero con él está que... La victoria así, tal cual. Es un trocito de pan y... y nada, estamos muy contentos con ellas. Y seguimos con algunas otras así también más personales. Y es decir, ¿qué edad tengo? ¿Y si quiero casarme? A ver... Tengo 34 años, voy a cumplir el 35, el 3 del 3. Súper fácil. ¿Y si quiero casarme? Eh... no. A ver, si fuera gratis, como yo digo. Sí. Porque, bueno, al final yo pienso que casarte es una celebración de amor y ya está. Pero... todo lo que supone el gasto y todo, la organización, todo, pero sobre todo el tema económico, no sé si me compensa. Entonces, como no sé si me compensa, pues a día de hoy, eh... no. No me casaría. Y Pablo opina lo mismo que yo y dice que el dinero que nos gastamos en una boda nos vamos de viaje. Y yo también pienso así. Así que ahora mismo estamos bien así. Y yo creo que... que seguiremos así. A lo mejor un algún día sí que queremos arreglar más temas papeleo, ¿vale? Para lo que pudiera pasar. Pero... ¿el cual boda, banquete, por la iglesia y todo eso? No lo creo. La siguiente pregunta es que ¿de dónde soy y por qué vivo ahora en Barcelona? Soy de San Lucas de Barromeda, de Cádiz. Después estudié en Sevilla y sé que verá que antes de venir aquí en Barcelona estábamos en Sevilla porque yo estudié allí, llegué a Pablo allí y empecé todo mi trabajo y demás estuvo allí. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque saqué unas opos, que ahora también hay preguntas de eso. Y elegí como destino Cataluña. Para la gente que viene de fuera lo más fácil y lo más cómodo es Barcelona capital. Y ahí estoy. La siguiente pregunta es si vamos a mudarnos al sur a corto plazo. Y os tengo que decir que cuando me llegó esta pregunta yo pensaba que cuando hoy contestara esto ya sabría algo. ¿Por qué digo esto? Porque estoy esperando a que se resuelva el concurso de traslado de mi cuerpo de funcionario. Y se supone que se iba a resolver, bueno esto es como todo, ¿no? Todo lo que está ahí en temas opos, yo creo que todos son iguales. Te dicen una fecha, cada vez es más lejana. Decían que se resolvería el 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre, después ha pasado el 9 de enero y hoy estamos a 22 y yo todavía no sé nada. Entonces, la respuesta es sí, nuestra idea es irnos de aquí, de Barcelona, no porque estemos mal, simplemente porque estamos muy lejos de nuestra familia. O sea, pasa cualquier cosa y coges un avión y también depende de la hora del avión, no es como un sitio más cerca que con el coche te vas y ya llegas, ¿vale? Aquí no, aquí son 12 horas, literal. Entonces nuestra idea es irnos. ¿Qué ha pasado? Que realmente han salido muy pocas plazas en Andalucía. Entonces, yo he cogido mi zona más cercana de Cali, Sevilla y después he cogido también zona de Madrid. Entonces, mínimo más cerca estaré, o sea, de Madrid hacia abajo y ya os me informaré, o sea, que yo también estoy un poco expectante. Os enteraréis a ver cuál es nuestro próximo destino. Y bueno, ya contestando esta, contesto a la otra de si me dedico únicamente a redes sociales. Pues como veis, no. Trabajo por la mañana en un juzgado, un juzgado social, que se dedica a, hablando así a un plan de rasgo, a demandas de despido, demandas de seguridad social, incapacidades, cosas así. Y eso es lo que me dedico por la mañana hasta las 2 y media, 3. Y por la tarde, pues me dedico a redes sociales. Por eso muchas veces os digo que realmente tengo que madrugar para conseguir hacer deporte y cosas así, porque por la tarde o me dedico a hacer contenido o no tendría contenido. De hecho, hay semanas como esta, por ejemplo, que la tengo hasta arriba, que solo me puedo dedicar a hacer contenido el fin de semana. Así que no. Ojalá me dedicará solamente a redes sociales, pero no. Oye, ¿me has aspirado? Vale, y en cuanto a las opos, tengo una pregunta y me voy a extender bastante, ¿vale? Porque creo que es un tema importante que me preguntáis un montón. Así yo creo que también, al conocer esta historia, creo que también me conocéis bastante a mí, cómo soy, por qué soy así ahora. Y la pregunta es si puedo contar mi experiencia con las opos y si es verdad que fui la primera de mi promoción. Fui la primera de mi oposición, que es gestión procesal, en Cataluña. Sí que es verdad que en toda España no sé si era la tercera o la cuarta, pero aquí en Cataluña fui la primera. Mucha gente me inscribe por Instagram, pero mucha gente. ¿Qué hiciste para serme el número uno? O sea, se me pone el corazón a mí, ¿vale? No lo recomiendo. O sea, lo que yo hice os lo voy a contar para que lo sepáis, pero no os recomiendo hacer lo que yo hice. Seguramente si ahora tuviera que empezar haría lo mismo conociéndome, os diría que también. Pero si podéis evitarlo, yo lo evitaría. Y es el descanso. Yo estuviera de 8 de la mañana a 9 de la noche, sin descanso. O sea, yo hacía... Para los que estudié seguramente os suene la aplicación Forest, que vas poniendo arbolitos. Entonces se va en la aplicación, se ve cuántos días he estudiado, cuántas horas. Yo miré una vez, recuerdo personalmente eso que estaba diciendo mi madre, en la aplicación y había descansado en un año entero. Había dejado de estudiar 3 días. Recuerdo que era mi cumpleaños, el cumpleaños de Pablo y otro día rando. Que no sé por qué. Tres días en un año. Yo ahora lo pienso y digo, a lo mejor si hubiera estudiado menos, no hubiera sido la primera, pero para qué quiero ser la primera, ¿sabes? Porque, a ver, fallé de 100 preguntas, fallé una y dejé una en blanco. Y es que yo tengo amigas que también se la han sacado. Es muy difícil, o sea, muy difícil la oposición de justicia ahora mismo, sobre todo porque hay muchísima gente. A lo mejor hay gente que me dé un noventa y ocho y medio como yo, pues con un ochenta y cinco también tiene su plazo. Y os cuento un poco, ¿vale? Me voy un poco para detrás. Yo me presenté una primera vez, pero llevaba como otros cuatro meses solo estudiando y dejé de trabajar. Entonces, yo tenía la idea de que mi madre me estaba pagando un piso. Que no pare de esto de, ah, bueno, empiezo a estudiar y a ver qué pasa. No, o sea, no me quedaba opción. Era, o lo das todo, o lo das todo. Y si suspendes, como te dices, ¿no? Si suspendes, vale, que suspendas, pero sabiendo que lo has dado todo. Y así fue. Y me quedé como a cerovential, ceroventicinco, así, y me quedé sin plaza. Entonces, a la siguiente convocatoria, ahí fue mi error. La gente descansó, la gente que no había aprobado. Descansó como dos meses, tres meses, eran los meses de verano. Y yo me encontraba tan motivada, porque realmente llevaba poco tiempo estudiando, que sí. Seguí, seguí, seguí a ese ritmo. Que, sí. Parar. ¿Por qué? Porque también, además, yo tenía la academia, el examen, lo tenía el lunes. ¿Qué pasa? Que cuando lo tienes el lunes, al final, el martes lo dedicas a limpiar, porque evidentemente también hay que limpiar, y a ordenar el temario para estudiarlo esa semana. ¿Qué pasa? Que al final, el sábado y el domingo, ya estás hasta aquí. O sea, el examen lo tienes al día siguiente. Entonces, al menos yo, no salía de mí, decir, lo dejo ahí y me voy a la calle. ¿Que lo tenía que haber hecho? Sí. Pero yo no era capaz. Vale. Entonces, así fue, meses tras meses tras meses, muchísimos meses. Y cuando ya no podía más, era cuando ya quedaba dos meses para el examen. Y recuerdo perfectamente lo mal que lo pasase a una depresión, como un caballo, o sea, no os puedes hacer a la idea. Eh, mal, o sea, yo no tenía ganas de mirarme a la cara, de mirarme al espejo, o sea, nada. A Pablo, pues muchísimo menos, no sé, pobrecito, ni cómo aguanto. Pero, o sea, la cara me salió un borde de rosaceo increíble. O sea, no os puedes hacer a la idea. He intentado buscar a ver si encontraba la foto, pero no la encontraba. Tampoco es necesaria, pero entera. Lo pasé muy mal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya llegaba al examen, ya no se podía parar. Si os recuerdo perfectamente que le decía a Pablo, es que yo no puedo más. O sea, no podía más. Pero ya era el momento, ya no era el momento de parar. Y terminé mal, muy mal. Que recuerdo perfectamente que ya me había ido mal a una vez y dije que me estoy volviendo loca. Pero literal. O sea, de un stock, de la puerta, el coche, eh, cosas que se acentúan cuando están mal. Y realmente lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Y dónde estaba realmente mi presión? En que yo estudié arquitectura, que es una cara naturísima. Y se supone que para estas opos, para las opos de justicia, no es necesario estudiar derecho, ¿vale? Se lo puede sacar cualquier persona. ¿Qué pasa? Que existen dos opciones de acceso. Oposición libre, que quiere decir que solo te cuenta la nota del examen. Y esa fue mi primera vez. Y si hay 100 plazas, la primera persona que saqué mejor nota del examen, tiene su plaza, ¿vale? Pero la segunda vez que me presenté, que ahí estaba el problema, era el concurso oposición. Quiere decir que no solo cuenta el examen, sino que además contaba los méritos. Y el mérito son, pues carrera de derecho, másteres, si has trabajado. O sea, toda la persona que llevaba muchos años interino, o una persona que llevaba 20 años trabajando de interino, con que sacara un 6. O sea, valía con que sacara un 6 sobre 10, para sumarle todos esos puntos. ¿Qué pasaba? Que nuestro miedo era, porque además hacía muchos años que eso no se hacía. El miedo era que a lo mejor tú sacabas un 8, y esa persona que tenía un 6, si sumaba su carrera de derecho, sus años, tal, 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 te pasaba por delante. Y ahí estaba mi miedo. Yo tenía 0 puntos, no sé si tenía algún curso. Y sí que es verdad que en mi examen de gestión, pues tenía algunos puntos, pero muy pocos, del examen ese anterior que me había quedado a las puertas. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaba mi presión? Que yo tenía que sacar un 10. O sea, no me valía otra cosa. Porque yo no sabía si yo con un 8, pero no lo sabía yo ni nadie. O sea, no sabíamos si con un 8, con un 9, nos iban a pasar por delante. ¿Vale? Entonces, yo iba, tengo que sacar un 10, tengo que sacar un 10. O sea, evidentemente eso no me lo decía, pero mi mentalidad era, tienes que estudiar todo lo posible. Porque no sabes qué puede pasar. Y así fue, y esa fue mi mentalidad. Y ahí fue el problema. Que hoy a día de hoy lo hubiera hecho igual, sí. Pero ahí estuvo mi presión. O sea, yo conozco mucha gente que no te habla de mis ojos, sí que lo hemos pasado muy mal, yo creo que casi todo el mundo. Porque son las ojos muy duras. Pero, lo tomaron de otra manera. ¿Vale? Y yo lo pasé muy mal por eso mismo. Porque venía con la idea de que no tengo nada y mi examen tiene que ser perfecto. Y, a ver, casi lo fue. Porque eso fallé una pregunta y dejé otra en blanco. Saqué un 98, 75, lo que es, sobre 100. Y, evidentemente, pues fui la primera de cada uno. Entonces, después de todo este follón que os he contado, que ya no sé lo que he contado y lo que no. Lo que aconsejo es que descanséis. Y cuando se pueda. También os digo que cuando llega, en la época del examen, que falta un mes, dos meses. También os digo que es normal que no queráis ni respirar. Las opos son así, son así de duras. Pero os suelo pensar que en algún momento tendréis vuestra plaza y compensará. A mí ahora mismo me compensa. Pero también os digo, y se escucha mi voz, que cuando lo pienso... O sea... Muy mal. Pero bueno, al final compensa porque gracias a eso ahora puedo dedicarme a esto. Con la tranquilidad de no me va a faltar el trabajo. Pero... Pero muy duro. Por eso también creo que soy tan cuadriculada. Soy tan perfeccionista. Que a veces es bueno, pero a veces tampoco es tan bueno. Esa es la historia con las opos y ya está. Gracias a Dios, ya pasó. Y tengo mi plaza para toda la vida. Por suerte. Y bueno... Vamos a hablar ya de temas más ángeles, por favor. Experimentación. ¿Bes alcohol? ¿Te gusta el vino? A ver... El vino... No. Y alcohol tampoco. A ver... Soy ipléctica. ¿Vale? Entonces realmente... No me han permitido que me guste. ¿Sabes? O sea... Evidentemente me puedo tomar una copa. Me puedo tomar una copa de vino. No pasa nada, ¿vale? Porque... Lo tengo muy controlado y no me pasa nada. Pero no... La cerveza jamás me ha gustado. Porque nunca he sido niña de beber cerveza. Y yo creo que la cerveza, si no la puedo más contigo... No te gusta. Porque para mí... No está buena. Entonces... No. No suelo beber prácticamente nunca. No sé. La última vez que he bebido fue en Navidad. Mi hermana me sirvió una copa porque le regalé yo a mi padre un vino. Y... Y lo probé. Pero no. Es que no me gusta ni el sabor. Ni... No sé. No. No me llama la cerveza. ¿Tu favorito? Con el que no podrías vivir. La pizza. Obvio. O sea... No hay nada que me guste más que una pizza. Y además siempre en esta casa es los viernes de pizza. Y os prometo que hoy es lunes. Y yo ya me he levantado esta mañana pensando... Es lunes. Queda un día menos para el viernes de pizza. Hoy no he probado. O sea... A lo mejor el lunes no. Pero el miércoles ya estoy. Ufff. Quiero pizza. O sea... Me encanta la pizza. Igual que gente que le encanta la hamburguesa. Palo, por ejemplo, mucho más de hamburguesa. He hecho la hamburguesa... Para nada. Pero las pizzas me encantan. Y me encantan las tipo napolitanas de borde gorditos. Hola. Eso bien. Tipo así de borde gorditos. Pues la verdad que esas son mis favoritas con excelencia. O sea... Me encantan. Otra pregunta sobre alimentación. ¿Cómo es mi alimentación? ¿Si sigo algún plan? ¿Y cómo me hago los mismos? A ver... Sí que es verdad que me llevo un tiempo que tenía una nutricionista. Pero sí considero que soy una persona que me ha informado en su tiempo mucho. Muy bien he leído mucho. Me ha gustado mucho todo el tema de la nutrición. Y creo que controlo bastante bien. ¿Qué producto es comida real? ¿Qué es ultraprocesa? Todo eso lo manejo bastante bien. Y sí que es verdad que a raíz ya de la nutricionista me hicieron muchos menús y demás. Y yo realmente se ha ido bastante bien evidentemente. No es lo mismo que te lo haga una persona, ¿no? Con sus cantidades y sus cosas. Pero ya sentí un poco que podía ir por libre. Y ahora lo hago bastante de forma intuitiva. Sí que es verdad que muchas veces. Como ahora. Porque la señorita ha sido como 2 kilos o más estas navidades. Sí que uso la aplicación MyFitnessPal. No sé si os suena. Una que es azul. Que ahí vas metiendo. Y sí que es verdad que debe de estar pesado. ¿Vale? Y vas metiendo y te ayuda a saber. No es tanto las calorías como los. Yo lo paro por los macronutrientes. ¿Vale? Para saber la cantidad de proteínas. La cantidad de carbohidratos y demás. Y así es un poco lo que hago. Si no tengo ningún objetivo de pérdida de nada. Si simplemente es mantenerme. Lo hago bastante intuitivo. Y ahora sí que es verdad que estoy un poco más intentando ajustar. Pero bueno. Lo llevo yo por mi cuenta. Vale. Un ejemplo de un menú de mi día. Una mañana. Ya lo sabéis. Borrís. Una media mañana no suelo hacer. Si hiciera. Pues no sé. Pues a lo mejor. Una fruta o algo de fruto seco. O algo así. La media suelo ser bastante básica. Y tiro bastante de sartén. Y de botes. O sea. Botes. Me refiero a judías verdes. De estas que ya vienen en el bote. ¿No? Pues hoy por ejemplo. Me he hecho judías verdes. Con un huevo. Así. Rebulto. Y me he comido un plátano de postre. Porque no teníamos otra fruta. Y para merendar. Pues suele hacerme. Por lo general. Bueno. A ver. O cojo algún capricho. Que también es verdad. Que me los permito. Mucho. Y últimamente. Demasiado. Pero bueno. Pero suele ser. O alguna barrita sana. O algún bol de yogur. Con granola. Algo de fruta. Y un poco así. Y por la noche. Pues así. Ejemplo de menú. Pues me gustan mucho. Los platos combinados. Que también les he enseñado alguna vez. Boniatos. Patatas. Falafel. Alguna burger vegana. Así como combos de cosas. Aguacate. Por la noche. Me gusta más. Tipo eso. Y después. Pues me hago algún bol. También. Si no me lo he merendado. Por ejemplo. De yogur con granola. O cojo un trocito de chocolate. De hecho. 85. O 80. Y así. Más o menos. Un menú. De mi día. ¿Cómo haces para llevar tantas cosas? Trabajo. Redes. Etcétera. Pone otra chica. Yo el trabajo y el tiempo no me alcanza. A ver. Aunque soy un poco cursi. Yo creo que todo es. El amor. La pasión. Llámalo como quieras. A la creación de contenido. De hecho. Una de las preguntas que me he saltado antes. Es. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? Que la pregunta fue en plan. Hola. Que profunda. De hecho. Bueno. Mencionar tres cosas en orden. Pero bueno. Yo creo que. Solamente. Tengo una. Así. Más. De pasión. Y es con lo que más disfruto. Y. A lo que le dedico más tiempo. De mi día. El que puedo. Es a la creación de contenido. Y entonces. ¿Cómo busco el tiempo? Pues. Debajo de las piedras. Eso es como siempre dicen. ¿No? Si quieres. Puedes. Pues así es. Entonces. En mi caso. Como digo. Si. Hicera deporte por la tarde. Hicera cosas por la tarde. O sea. Si todos mis deberes. Los dejara para la tarde. Pues evidentemente. La creación de contenido. Sería menos todavía. Entonces. Todo lo que son. Obligaciones. Para mí. Como por ejemplo. El deporte. Lo meto por la mañana. Intento quitarme. Todas las cosas posibles. En momentos de. Por la mañana. Antes de ir al trabajo. Incluso. Para tener las tardes libres. En cuanto a organización. Ha sido un poco más general. Me dedico el domingo. Sobre todo. A hacer el planning. De toda la semana. De. Más o menos. De. Sobre todo. Lo que quiero hacer. Y lo compro a la tabla. O sea. Intento no saltármelo. Y eso. No sé. Es dedicándole horas. Y ya está. O sea. No sabría. Exactamente. Qué. Deciros. Pero. Mmm. Si te gusta. Haces. Lo que haga falta. Un día de semana. Se dedican. A esto. Por las tardes. Intento. También. Hacer todo lo máximo posible. Estoy todo el día. Pablo. Pablo siempre me dice. Oye que te toca. Y le digo. Me toca esto. Y su frase siguiente. Siempre es. Y descansar para cuando. Entonces. Pues no. No descanso. Pero. Es que cuando. Realmente. Te gusta algo. Te da igual. No descansar. Que al final. Ya era un momento. En el que. Me explota la cabeza. Pues posiblemente. Pero. Ahora mismo. Estoy feliz con lo que hago. Estoy feliz haciéndolo así. Y así lo hago. No sé si he respondido muchas preguntas. Pero. Pero es que no hay. No hay una razón. Bueno. Siguiente pregunta. Tu viaje con una marca. Evidentemente. París. Con Nike. Que tenéis. Dos vídeos. Dos vídeos. Buscadlo. Porque son de los primeros casi que hice. Yo creo que. No sé. Fue el segundo. El tercer blog que hice. En la historia del canal. Y. Fue el viaje vivido. Primero. La experiencia increíble. París. Como sabéis. También. No sé cuántos vídeos de París. Tenéis por ahí. Porque me encanta. Y. La combinación de. Esa. O súper oportunidad. Que me brindaron. Con París. Pues. Fue la como perfecta. Y para mí. Fue mejor. Además. Fue el primer viaje que hice. Con una marca. Fuera de España. Y. No sé. Le tengo un recuerdo. Súper. Súper bonito. El hotel era increíble. La gente era increíble. O sea. Todo. O sea. Hasta las tazas eran personalizadas. O sea. Muy genial. O sea. Precioso. Lo tenéis que ver. Por favor. Ver ese vídeo. Porque es precioso. Y el próximo viaje. Pues. No tenemos. Porque como estamos. Como os he dicho. A la espera. De saber. Dónde los vamos a mudar. Y como. Se prevé. Que sea. Sobre marzo. Abril. Como muy tarde. Pues. Tampoco hemos hecho planes. Siempre hacemos. Nuestro primer viaje. Nuestra primera semana. De vacaciones. Sobre esa fecha. Pero. Como no sabemos. Ni dónde. Vamos a estar. Pues. No tenemos. Próximo viaje. Bueno. Sí. Viernes. Vamos a ir. A muy serrano. Que está aquí al lado. Pero. En plan. Viaje de viaje. No. No tenemos. Ninguno pensado todavía. Y ya. Por último. Me queda. Un par de running. La más fácil. ¿Qué reloj usas para correr? Este. Tal cual. Hay gente. Que no le gusta mucho. Este Apple. Es. Segunda generación. Y. Sé que hay mucha gente. Que no le gusta. O no le parece. Le gustan más los Garmin. Por ejemplo. O otro tipo de relojes. A mí. La verdad. Que me va muy bien. Me encanta. Porque además. Se pueden personalizar. Temas series. Entiendo que con los demás también. Pero a mí. Este me va. Muy bien. Muy chulo. Y. Muy cómodo. Y me gusta mucho como va. Así que. No tengo. No tengo quejas. Es ese reloj que uso. La pregunta. ¿Por qué empezaste a correr? Y. ¿Por qué escogiste el running. Frente a otros deportes? Yo creo. Que. Lo elegí. Bueno. Yo entrenaba. Desde pequeña. A tenis. O sea. El deporte siempre ha estado. Bastante integrado. Y antes de eso. Pues hacía mucho gimnasio. O sea. Ya estando aquí. En Sevilla también. Hacía mucho gimnasio. Pero. Realmente. Después cogí el running. Por la facilidad. Por la facilidad. Porque creo. Que al final. Solo necesitas. Buenas zapatillas. Eso sí. Es verdad. No necesitas. A nadie. O sea. La libertad. Yo creo que. Simplemente lo cogí por eso. Porque. Si quieres salir. A las 5 de la mañana. Puedes salir a las 5 de la mañana. A correr. No tienes que esperar. A que el gimnasio abra. Y no sé. Al final. Si que es verdad. Que como sabéis. Me cuesta. O sea. Voy bastante lenta. Cuando corro. Pero. No sé. Me gusta ese momento mío. Sobre todo. Porque se nota la superación. La superación. Evidentemente. En todos los deportes. También. Cuando vas al gimnasio. Vas viendo que. Vas cogiendo cada vez más peso. Vale. Pero. Creo que. En el running. Se nota. Aún más. O es más palpable. Esa. Mejoría. En kilómetros. En ritmos. En tu propia respiración. O simplemente. No hace falta ni ritmos. Ni nada. En tu. En sentirte bien. No. Dice. Hostia. Esto antes me costaba. Y ahora me cuesta menos. Pues. Por eso. Me gusta el running. Y. Y además. Todas las puertas. Que me está abriendo ahora. Con muchas marcas. En proyectos nuevos. Así que. Estoy muy contenta. Y bueno. Al final. Lo sé. Se ha quedado muy largo. O corto. Yo tengo casi. El café entero. También. Porque mirad. Que súper. Tafa. Me he hecho. Que siempre pienso. Que voy a estar hablando. Tomándome café. Y al final. Se esticulo mucho. Y suelto el café. Yo creo que. Que no me he dejado ninguna. Al menos. Todas las que. Creo que. Que las he hecho. Bueno. Si aún así. Se os usan alguna duda. Que os haya gustado. Que no haya sido. Mucho tosto. Y os haya servido. Para conocerme. Un poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. No. 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 No.